Proceso Proceso quiere decir problemas, problemas que hay que resolver. El primero es dar con una imagen que ilustre un texto. En este caso, la frase que debía aparecer en el cartel. Normalmente, dibujo primero sobre papel cualquier cosa que se me ocurra en busca de una idea. Cuando ya tengo algo que creo que puede funcionar, paso el ordenador para concretar más y ver si es así. Fue de este modo como llegué a algo que me pareció una buena idea y creí que ya tenía la ilustración del cartel prácticamente hecha. Cuando me las prometía felices, empezó el segundo problema. El dibujo quedaba rígido y el personaje sin carácter. Sin acabar de resolver los problemas de dibujo, pasé al siguiente, el color. Hice 300 pruebas para llegar a la conclusión de que un fondo blanco era el que hacía que la imagen respirara mejor. Pero antes de llegar ahí, por si no tuviera suficientes complicaciones, me metí en una más, la tipografía. Para el texto principal del cartel, primero me obcequé buscando una que fuera compacta y contundente, para, después de probar todo mi catálogo tipográfico, darme cuenta de que era mejor que el texto fuera liviano. Y acabé optando por echar mano de letras dibujadas. A todo esto, en algún momento se me ocurrió que la mano de la mujer también podía ser una mano ajena que sujeta al libro. Y procuré hacerla con la ambigüedad suficiente para que se pudiera ver, tanto como una mano izquierda como una mano derecha. Ahí me felicité por la ocurrencia. Y todo puede resumirse en que el proceso de trabajo ha sido ir metiendo la pata e intentar salir del paso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!